Ya estamos conectados con el ex viceministro de Energía y Minas, Pedro Gami, a quien le damos la bienvenida aquí en Perú veintiuno TV. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Para entender primero por qué se ha generado esta crisis, ¿Cuál es su lectura de lo que viene pasando en Petro Perú? Bueno, estamos frente a problemas serios de la gestión de Petro Perú, de malos manejos que vienen de la administración anterior, y un sobreendeudamiento que es mucho mayor que el patrimonio de Petro Perú. Todo eso sumado, y el último hecho también ha agravado la situación que es seis meses sin pagos del fondo de estabilización, que es un sistema de subsidio por el cual el Estado le dice a los grandes mayoristas, que es un sistema de no suba usted el precio que yo le voy a pagar la diferencia en caso se mantenga esta tendencia al cista, y así ha ocurrido, se ha acumulado una deuda y el Estado todavía no ha terminado de cancelarla. Entonces el cuadro es muy complicado porque ya la DGH estaba reportando el 10 de octubre que solamente teníamos inventarios para cinco días, por eso estamos frente a un racionamiento hoy a nivel nacional. Es lamentable, y yo quiero aquí recalcar un dato que tenemos. En mayo el MEF autorizó un préstamo por 750 millones de dólares para que Petro Perú pudiera cumplir obligaciones financieras. Ahora se habla de un aporte de capital de cuatro mil millones de soles. Esa es una muestra de mala capacidad de gestión o también de las finanzas de la empresa que ya no son sostenibles. A ver, se está olvidando del siguiente artículo, del decreto de urgencia que ha salido en horas de la noche de ayer, que es, y si está añadiendo 500 millones de dólares más de préstamo. Entonces estamos frente a, la pregunta es, ¿hasta cuándo? En un país que tiene grandes necesidades que atender y grandes prioridades urgentes como la educación o la alimentación. Y también que hubiéramos podido avanzar la masificación del gas natural con este dinero de una forma increíble, por lo que significa en la suma de dinero importante. Hay que demandar al Ministerio y al Poder Ejecutivo que rinda cuenta al Congreso de la República de cuál es el estado real de situación de Petro Perú y si es que esto no se va a repetir, porque es insostenible. Para el país seguir pagando la cuenta en una empresa privada, esto ya hubiera caído en insolvencia. Pero Petro Perú es necesario, sí es necesario, pero bien manejado, bien administrado y con la posibilidad de tener socios privados de primer nivel que lo ayuden a trabajar las áreas que ha recibido en la selva y que Petro Perú no puede sacar adelante porque no tiene ni capacidad técnica ni ni capacidad económica por la sobredeuda, la tremenda deuda de la modernización de la refinería. Es una refinería más cara que se ha hecho en el mundo y eso tiene que ver con los errores en el proceso de contratación porque terminó siendo un postor único y no ha sido bajo la modalidad que se conoce de suma alzada, es decir, un precio y ahí queda. No, aquí ha habido un incremento exponencial del precio original que se estimaba para la modernización. Además que demoró mucho este proyecto que debió hacerse antes y ya en el momento que se decidió ya no era la prioridad el diésel, sino era el gas natural. Esta es una solución la que han dado del gobierno, es una solución cortoplacista, si no le ponen metas en materia de gestión y gobernanza a Petro Perú. Se supone que el decreto de urgencia habla de una serie de condiciones que se están planteando para mejorar la cultura corporativa de Petro Perú, pero todo comienza con las personas que se designan en el directorio y también el hecho de que se sincere en un mensaje o informe al país cuál es el estado de de gravedad de Petro Perú. Porque de lo contrario no tenemos la certeza y la confianza de que esta este esfuerzo enorme, que es un esfuerzo de todos los peruanos, va a ser suficiente. Entonces creo yo que por temas menores se informa al Congreso y esto es urgente, urgente y que el país conozca verdaderamente si Petro Perú va a poder pagar la deuda y cómo va a salir de los distintos proyectos que se le encargan, porque tiene la masificación del gas en Arequipa, Moquegua y Tanga, que no ha caminado porque falta presupuesto, está en lo mínimo, tiene el lote 192, tiene el lote 64 y ahora se ha pedido los lotes de Talara, que se están devolviendo porque ya se vencen los contratos. Entonces se tiene que informar claramente cómo vamos a garantizar que la empresa no va a tener permanentes salvatajes y lo más importante, que va a ser una ayuda a una gestión técnica y prueba de los intereses del país, porque si no es así, estamos evidentemente frente a un tema que está causando un perjuicio al país, porque son muchísimos recursos los que se comprometen y la energía es como el oxígeno para el ser humano, esto mueve la economía nacional. En este momento, a lo largo y ancho del país, hay malestar porque en muchos grifos no hay el producto o se está necesitando, por ejemplo, alguien que trabajaba con gasolina de 90, no encuentra 90, tiene que usar 97 o no encuentra gasolina. En el caso del diésel, que por la escasez también se ha disparado en su precio. Entonces son una serie de inconvenientes, pero verdaderamente así no podemos manejar nuestro país. ¿Una solución sería que Petro Perú entre a Fonafe o qué debería pasar? Ayudaría, ayudaría que entre a Fonafe, pero en verdad yo iría más allá de eso. Yo pediría que se siga el protocolo de un directorio nombrado por los más serios sistemas de contratación de personal técnico de alto nivel y de manera pública se informe de cómo se ha estructurado el directorio. Es decir, acabar con el sistema tan arbitrario que tenemos al día de hoy y pensar en un directorio que nadie pueda cuestionar por la foja de vida y la probabilidad de quienes lo integran. Ya creo que Petro Perú necesita, por la dimensión del problema, necesita que resolvamos su situación de crisis con el camino más seguro y más riguroso posible. Y hay que empezar por convocar a las personas más calificadas que se puedan conseguir por probidad y por capacidad técnica para que asuman el compromiso de remontar del estado de crisis grave que tiene la empresa. Si no se hace eso, seguimos dando vueltas en círculo. Para tener una idea, ¿cuánto es lo que se le viene inyectando hasta el momento a Petro Perú? En préstamos y aportes. A ver, la deuda de la refinería casi es seis mil millones de dólares. parte de la cual ha sido respaldada por emisión de papeles que evidentemente ha autorizado el Ministerio de Economía y para la banca internacional no es solo la empresa, para la banca internacional es el Perú el que está detrás. Entonces estamos frente a un cuadro que nos compromete. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el tema de que Petro Perú ha perdido su flujo de caja mínimo para mantener sus operaciones. Tiene que recuperarlo. Y lo otro es cuál va a ser el calendario de pagos del dinero que ha recibido para poder financiar la refinería, la modernización de la refinería y hay deudas con bancos y hay deudas con el propio Estado. Entonces es toda una operación compleja que tiene que ser debidamente informada al país, pero la mejor idea para salir de esto, que haya una luz al final del túnel, es que las personas que manejen Petro Perú para tirios y troyanos sean las mejores que se puede encontrar hoy. Creo que esa es la solución importante. Necesitamos que Petro Perú tenga las garantías de capacidad técnica, probidad y que no haya manejo político de la empresa porque sería de verdad hoy agravar el problema. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? No solamente son los directivos de Petro Perú en todo caso o quienes manejan Petro Perú. ¿El MEF también tendría cierta responsabilidad en esta situación? No podemos decir que todos los problemas de Petro Perú se deben al actual gobierno, pero el actual gobierno lamentablemente no ha ayudado a resolver los problemas, sino más bien los directivos que nombró antes no fueron por los resultados ni cercanamente las personas adecuadas para resolver y manejar la empresa más grande estatal del Perú. Entonces hay una responsabilidad que se ha agravado en los últimos tiempos y hay una nueva administración, pero esta nueva administración creo que está desbordada. El problema es muy grave. Bueno, muchísimas gracias, viceministro, por estar con nosotros aquí explicándonos un poco, esperemos que pronto se sepan en las medidas y la real situación de la empresa, porque si no, esta situación se va a llevar mucho más. Si me permite una última acotación, la solución de fondo para los peruanos es acabar con esta hiperdependencia, seis mil millones de dólares que importamos de producto, y llegar por lo menos a la mitad del mercado de diésel con gas natural, y eso se puede lograr, pero no es posible que desde el mes de noviembre del año pasado haya un proyecto para una tarifa nivelada del gas natural en todo el Perú y no se priorice un tema tan importante y tengamos una masificación que no está avanzando como corresponde. Hay problemas en ese aspecto, hemos visto incluso que los talleres que hacen las conversaciones han tenido que ir a protestar a las puertas del Ministerio de Energía y Minas porque no se pagan las cuentas. Entonces, así no podemos avanzar en el privilegio que tiene el Perú de contar con un recurso mucho más económico por el lote 88 que tiene un precio regulado mucho menor que el precio internacional del gas natural. es decir, hay ahí un tema que vuelve a ser el problema de gestión, gestión y probidad. Gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Gracias a doctor Gamio. Bien, Pablo, hasta pronto.